Ese es el balón y ese es el balón con el que se va a jugar La final de la champions league el momento que todos estamos esperando después de esta larga temporada de fichajes de ventas derrotas de lesiones y de suscripciones porque el que no esté suscrito al canal se va a perder las próximas temporadas del modo carrera así que no lo dudes es totalmente me voy a entregar para la final de la champions oh! eeeh me dejo hacer el gilipollas y vamos con el modo carrera vamos allá let's go eeeeh como dejamos la última vez con el Everton estamos a un pasito de la final quedan dos jornadas de la premier que teníamos en juego el pichichi con Mbappé si no recuerdo mal Richard Lisson 18, Mbappé 16 Vale, y vamos a jugar justamente contra el Everton de Richard Lisson Vamos a hacer una cosa Y es la siguiente Voy a jugar con Mbappé solo en punta A ver si con estas, porque lo voy a simular el partido A ver si con estas marca un gol o dos Y luego voy a mirar el candelario Vale, 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 está lejos el Atlético Así que voy a jugar estos dos partidos con los titulares No creo que pase nada Bueno, una lesión Pero por favor, ya lesiones Salva, el hospital, vamos Lo hemos saturado de una manera increíble Antes de todo, quiero decir que ¿Qué va a pasar después de este capítulo? ¿Seguiremos en el Manchester? ¿Vosotros qué queréis? ¿Dejamos el club? ¿Nos vamos a otro? ¿Seguimos una temporada más con el United? Lo que está seguro y muy claro Depende de vosotros En el vídeo anterior también lo dije Pero en este vídeo vamos a poner una meta Si llegamos a 100.000 likes Os prometo 100% que el próximo capítulo Porque este va a ser el último de la temporada El próximo capítulo será con esa camiseta Porque vamos a jugar la Eurocopa con Españita ¿Sí? Llegamos a 100.000 likes Y todo el mundo que no esté suscrito Que se suscriba Que es totalmente gratuito Para no perderse los futuros vídeos Así que dicho esto Dejando en incógnita ¿Qué pasará con la temporada de clubes? Porque es que ni yo mismo lo sé Vamos con el Everton a simular A ver si podemos ganar ese pichichi con Mbappé Y a ver si funciona esta formación Dejando a Mbappé en punta No sé yo si nos va a funcionar Pero bueno, lo intentamos De momento no hay goles Ni de Mbappé ni de Ritz No, Ronaldo falló un penalti Tenía que haber puesto los penales para Mbappé Gol de Tagliafico Y gol de Ronaldo Ah no, que Ronaldo ha marcado Pensaba que había fallado 2-0 Madre mía, estoy cegato, eh Estoy cegato perdido 2-0 Ronaldo y Tagliafico No me ha salido muy bien la jugada Gol de Lukman Bueno, por lo menos No marca Richard Leeson Gol Gol de Ronaldo Hombre, en serio Ronaldo Ronaldo, no te toca a ti Eh, me da Miquel Pichichi No lo ganamos, eh Bueno, no pasa nada Tengo ganado la Premier Tampoco vamos a matarnos Último partido de Premier Contra Liverpool Ojo, ahí está el cartel El último partido de la Premier En Anfield Este lo hubiera jugado Si la situación no fuera esta Que estamos a 13 puntos del segundo Y el Liverpool no se juega Absolutamente nada Va a un décimo Décimo el Chelsea Que lamentable, eh O sea, al final el City Ha quedado segundo el City Que estaba en los puestos Décimo octavos O sea, imagínate esta Premier Cómo nos la hemos cepillado entera A ver los goleadores Richard Leeson no ha marcado Vamos a ver No creo que marque un hat-trick Mbappé Ni de locos A ver qué sucede En este último partido Es que tiene un equipazo, tío En Liverpool No entiendo No lo entiendo, la verdad ¡Oh! Un Mbappé Marca otro Mbappé Marca otro Mbappé Marca otro Y empatas a Richard Leeson ¡Vamos Mbappé! ¡Tú puedes! No va a poder, ¿no? Es solo un gol Es solo un gol ¡Oh! ¡Oh! Marca Mbappé ¡Mete otro! ¡Mete otro por tu madre Mbappé! ¡No! ¿Y qué habrá hecho Richard Leeson Si ha marcado otro? Y si no empate Se reparten ¡Qué grande Mbappé, tú! Ojo que viene ya la Champions ¿Qué ha pasado con el Everton? Ha ganado, ¿no? No No, no No Me lo ha robado ¿En serio? Se anuncia jugador de la competición Richard Leeson El mejor jugador de la Premier Pero oye ¿Cómo que Richard Leeson? ¿Qué ha hecho el Everton? ¿Qué ha hecho el Everton? Dios, se ha quedado sexto Y le dan el jugador del año De la Premier A Richard Leeson Por ser el pichichi Pues hemos estado casi empatados Me interesa saber Cómo han quedado En la Liga Santander ¿Quién le ha ganado? ¿El Barça? ¿El Madrid? ¿El Atlético? No El Atlético cuarto Le ha ganado el Real Madrid Por tres puntitos El Super Atlético Se ha centrado En la Champions El Valencia Ni tan mal El Betis Ojo cuidado Y bajan El Sporting El Leganés Y las Palmas Y vamos a ver los goles De Richard Leeson Porque Tengo dudas Tengo dudas Yo creo que hemos No 19 goles marcados 19 Ha marcado uno En la última jornada Ahí tenemos a Mbappé Con 18 Qué perrito Espera el plazo Para enviar la convocatoria Final de España Para el próximo europeo Debes terminar la lista Y enví Pero si Si la ha enviado ¿No? Es esta Quiero enviar esta Si ya lo hicimos En el capítulo anterior ¿Cómo se envía? Ya está Enviada ¿No? Richard Leeson Tienes la bota de oro Es muy bonita Pero No estás en la final Ya llega la final ¿Qué pasa? Oferta por Sánchez Vale Sí El premio ¿Cómo? 182 millones Por ganar la premia 182 Y espérate Que si ganamos la Champions Verás tú Ojo que la FA Cup Es el Liverpool Contra el Crystal Palace Me importa un pepino A mí lo que me importa Es la final de la Champions League Vamos a llegar hoy o mañana Me importan una Oferta de traspaso Por Alexis Sánchez Del Sevilla ¿Lo vendemos? Debería estar entre 20 millones y 30 Bueno Vamos a negociar Lo podemos vender Como es un jugador Champions Que ha llegado a la final Ojo Pablo Machín ¿Qué haces tú por aquí? Es verdad que está en el Sevilla No me acordaba Proponer nueva cantidad Para el traspaso 26 es poco Vamos a proponerles 40 O sea 40 para el Sevilla Es un montón Pero Se cuela cuela Un jugador ya con 31 años 82 de media Si me aceptan 40 Puedo salir volando Por el balcón de alegría Ah Bueno Lo entiendo Me la he mamado un poquito Pero yo que sé Con la Cine Nos la mamamos Y funcionó Vale Seguimos Rueda de prensa Hombre 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 Si quiero dar rueda de prensa Voy a hablar De mi Manchester Los voy a elogiar Porque se lo merecen Porque han hecho una temporada Iba a decir Perfecta Pero la F acá Dolió un poquito Pero Quitando esa espinita Lo demás ha sido perfecto O sea ¿Cuánto hace que el Manchester No estaba en esta gloria? En la gloria bendita Del entrenador Robert P.G Nunca ha estado antes Ferguson Al lado mío Es un matado Lo tenemos aquí UEFA Champions League Dios El cartel El cartel es Mbappé Griezmann ¿No? Imagino P.G. se deshace En elogios antes de la final de Copa Como tiene que ser Piropitos Para nuestro equipito Jugar partido Vamos a añadir más minutos Porque lo solemos hacer De cuatro Y como va a ser El único partido Que juguemos hoy Definitiva siempre Toda la temporada La hemos hecho definitiva Y la anterior Con el Barça Casi que entera también Aunque nos eliminemos De copas O perdamos partidos Me da igual Prefiero jugármela En definitiva Ya lo sabéis Pero Si que siempre ponemos Cuatro minutos Pero al ser una final Vamos a meterle seis Para que dé tiempo A degustar más Esta Champions League Let's go Concentración El Atlético Si está aquí Es por algo Ha eliminado al Real Madrid En semis Se petó al Liverpool Poca broma con el Atlético Hola, hola Hoy tenemos partido Hola, hola Voy a dejar toda la cinemática Es final de Champions Ahí está Un titio, un papé Pogba y Milinkovic Es que el Atlético Va con el equipazo Seguro Vamos, vamos, vamos Vamos, madre mía Jugamos en el Bernabéu O sea El Madrid está jugando en casa Entre comillas Estás jugando en su ciudad Madre mía Ahí está la Champions Y la El balón El balón El balón ¿Dónde está? No lo sé Pero vamos Ahí están los cuadros Mirad, mirad El Atlético de Madrid Ha ganado al Real Madrid Al Sporting Y al Liverpool Y yo al Barça Al Bayern Y a la Juve Que suene el himno De la Champions Por favor Vamos, Dembe Vamos, Mbappé Es que me encanta mi equipo Es muy bonito Es muy hermoso O sea, me va a costar Dejar el Manchester United No sé si quedarme O irme No lo sé No lo sé Ya se verá Vamos, por favor Por favor Os lo pido Por favor Ronaldo Hombre Champions No me falles hoy No me falles, capitán Ahí está Lemar Morata Griezmann Vamos a ver las formaciones A ver con qué va El Atlético de Madrid He visto caras conocidas Como Oblak Godín Griezmann Correa Morata Pero vamos a ver Formaciones Empezamos con la nuestra Con el 1 de Gea Defensa Tagliafi Guntiti Jiménez Florenzi En el medio Savic Pogba Isco Y arriba Mbappé Dembe Cristiano Ronaldo El hombre Champions Ponedme la del Atlético Y la formación Es una 4-4-2 Con Oblak Hernández Godín Akanji Que no sé quién es Arias Rabiot Saúl Lemar Correa Morata Y Antoine Griezmann Vamos allá Let's go El momento ha llegado La Champions Se va a ir a Manchester Saca Cristiano Vamos allá Voy a jugar muy concentrado Voy a hablar poquito El Atlético supongo que Se quedará bastante atrás E irá a las contras Como suele hacer en la vida real Mira, mira, mira Mira, mira No, fuera juego No, voy a chutar Porque fuera juego Por ahora tenemos el control Que van a la contra totalmente Dejan muy pocos arriba O no te creas O no te creas Robert ¿Cómo que has debutado El Canchambi ese? No entiendo nada Por favor, no, no, no Los centros no Vale, bien, salimos Corre Dembe Que te la voy a tirar larguísima Aquí está la contra del United La contra Infernal Dembe para Mbappé No quería que fuera para Ronaldo La verdad No, 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 no Cuidado con Lemar Cuidado con Lemar No, el centro es malísimo ¡Oh, el palo! ¡Oh, el otro que parecía Spiderman saltando! Vamos a la contra Esta es la mía Vamos, vamos Cristiano Mbappé Es esta, es esta Madre mía Vamos Sí Mbappé Ahí Dembe 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 Lo he dicho La contra es letal Es infernal Los Red Devils Es que Con Mbappé Isco Y Ronaldo Y Dembe O sea En una contra Agárrate Seguimos No vamos a parar No vamos a bajar el nivel Vale, buena Isco ¿Lo viste? Llego, 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 llego Dembe Vamos Dembe Que esta es tu Champions Es esa Dembe Vale Sí Uy, uy, uy Milinkovic desde fuera ¡Oh! Atlético Uy, Atlético Que ya perdiste dos finales Contra el Real Madrid Y ahora te va a tocar perder otra final Yo lo siento mucho A mí me gusta mucho el Atlético de Madrid Pero Es lo que hay Que con el equipo titular Soy imparable Ya puede venir el Atlético El Barça El Bayern La Juve Es que esto es increíble ¡Vamos Ronaldo! El bicho Hazmelo, hazmelo, hazmelo Hazmelo, hazmelo Vete a la banda Vete al corte Ahí está Ronaldito Ya está Ya está RKO RKO Y Ronaldo Es que está en definitiva Y parece que está en principiante Pero os prometo que está en definitiva Como siempre Luego saldré del partido Sin darle a la X Para que veáis Que es que es definitiva Con este equipo arraso Con este once titular Somos... Robert, ¿qué haces? ¿Cómo le puedes dar eso a Griezmann? Oye, que vais perdiendo, ¿eh? Tampoco te motive, Griezmann Las cosas como son Me la ha clavado Me la ha clavado Aquí se ha demostrado la definitiva Le das un balón en el área Con espacios Y por todas las cuadras Eh... Robert Concéntrate, por favor Y no te flipes tanto Ojo Que no tenga espacio Tío, no No, 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 no ¡Vale, no, 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 no Robert, 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 Robert Robert, que ibas 2-0 Griezmann te está reventando, Robert ¿Pero qué pasa? Me caen todos los rebotes De verdad Te lo digo en serio Por confiarme ¿Qué ha pasado al Atlético, tío? No estaba haciendo nada Y de repente Es el huracán Katrina Es que cómo se nota, tío Que se ha atarreao la máquina De verdad Ha sido decirle que Eh... Meterme con ella Que si definitiva No sé qué No sé cuántos No 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 puede ser ¿Pero qué empanada es esta? No tengo palabras En serio Vamos, una, por favor Por favor Te lo pido Una antes de que acabe la primera parte No No vamos a la segunda parte, tío Con una derrota ¡Que íbamos ganando 2-0! ¿Qué ha pasado? No entiendo nada Bueno, sí Que Griezmann Solito, él solito ¿Por qué ha marcado dos goles y una asistencia? Griezmann solo Me ha remontado esto Y me va a costar ahora, marcar Me va a costar Suerte que tenemos 6 minutos Es que el primer gol ha sido un regalo Tagli Buena Mira, 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 mira Esa, vamos Mbappé, 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 Mbappé ¡Gol, gol, 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 gol Vámonos Me callo, no voy a decir nada Tremendo pase de Milinkovic La desmarcada de Kylian y el gol Primer gol de la Champions de Kylian Mbappé Es preocupante Suerte que en la Premier ha arrasado Y que bueno, mejor que marque un gol en la final Que no marque ninguno en toda la Champions Me piden cambio No, 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 Dembélé no lo quito Ojo que cambia a alguien Simeone Quita Morata ¿Y a quién ha metido? ¿Quién es este? No tiene cara No sé quién es Ah, Kalinic No tiene cara Kalinic Vale, vale Dejeas tú ya Buena Mira, 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 ahí hay unos rojos Es Dembélé Bien, que suban, que suban, que suban La contra es nuestra No hay hueco, eh Si chutamos con Pogba No, pero con la zorda, ¿no? Pogba Ojo ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado el mando? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, Cristian! Y se enchufamos el mando Que se ha acabado la batería Con la tontería hemos tenido mucha suerte De que se me ha acabado justo ahí ¡Oh! 4-3 ¡Madre mía! ¡Vámonos! Ahí estamos He tenido suerte Las cosas como son He tenido un poquito de suerte No lo voy a negar Me piden un cambio Milinkovic por Ondemblé Voy a hacerlo Y Isco también le voy a cambiar Aquí quiero meter a Vidal Es que Isco Isco me da mucha magia Voy a meter a Arturo Vidal Este cambio siempre lo hacemos E Isco creo que lo voy a dejar, eh Vamos a defender un poquito más No vamos con una 4-3-3 ofensiva Ponemos una en línea Y ponemos a... Es buena, es buena Ponemos a Ondemblé aquí Vale, lo pongo en la derecha Que es zurdo Para pierna cambiada Vale, me gusta esta En cuanto la tengamos Voy a tocarla ¡Vamos! ¡Corre, Ronaldo! ¡Vamos, el bicho! ¡Sigue, no! No tiene, no tiene Ya muchos años ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! Que se la lleva Que no esté en tren No puede ser No puede ser ¿Cuánto mide el Emar? ¿2 metros? Y he defendido bien O sea, el centro ¡No puede ser! ¿Cuántos tengo que marcar Para ganar al Atlético? Y ahora se viene el cambio Defensivo Cuando necesito un gol Han salido tarde Bueno, no pasa nada Tampoco es muy defensivo Hemos quitado el MCO solo Mira, 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 mira ¡Un Demelé, un Demelé, un Demelé! ¡Reviétala! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Son dos veces! ¡Sí, señor! ¡No dejamos respirar ni que celebren nada! ¡Sí, señor! ¡Esa es! 5-4 Pero qué locura si está Por favor ¡Que pare ya! ¿Cómo se notan los seis minutos? Voy a tocarla Pero no para perder tiempo Sino para calmar el juego Madre mía, vaya partido para acabar la temporada De verdad, ¿eh? ¡No, Ronaldo! ¡Aquí no era el medio! ¿Verdad tú? No, 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 Robert Se te está yendo Se te va, 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 se te va No entiendo nada No tengo fuerzas Ni para cabrearme Ni para celebrar un gol si marcamos Estoy roto ¡Va, va, va, va! Tenemos una Da tiempo, da tiempo de sobras Bien, Pogba O sea, devolvemos Bien Bicho Dembe Bicho ¡Bicho! ¡En el 90! ¡Vamos, no! Ahora no va a haber tiempo, ¿eh? No tiene que haber tiempo Me cago en mi cabeza 6-5 6-5 ¿Pero qué es esto, por favor? Bueno, Vidal Madre mía, madre mía, madre mía ¡Madre mía, que ganamos la Champions ya, tío! Ya era hora Ya era hora que terminara esto 6-5 Ganamos la Champions La Champions más sufrida de la historia, tío Pero qué sufrimiento, por favor Empezamos 2-0 y ya decías ¡Puah, esto ya está ganado en el minuto 30! ¡Qué facilidad! Toma facilidad, Robert Ahí está la copa Cristianito, levántamela Lo que ha costado, por favor Ronaldo Grande Me la ha dado él Bueno, no, me la ha dado todo el equipo Y vosotros también por apoyarme Tres, dos, uno ¡Ahí estamos la Champions! ¿Qué será del Manchester en la próxima temporada? ¿Qué será del entrenador PG? ¿Dejamos el club? ¿Nos vamos a otra aventura? Madre mía, tú ¡Qué épico! Vaya final de temporada de modo carrera, eh De verdad que muchas gracias por el apoyo en este modo carrera Ha sido brutal Igual que en el primero En la primera temporada, increíble El recibimiento en esta segunda también Habrá tercera, cien por cien Y quiero saber si habrá Eurocopa Cien mil likes Y todo el mundo que esté viendo este vídeo Si no está suscrito, que se suscriba Y la Eurocopa la vais a tener Vaya partido Vamos a hacer una cosa Antes de todo Para los incrédulos Ahí está, ganador, enhorabuena Sin cortes Vamos a ir Espérate Que hay una pausa aquí, no sé qué Vamos a ir A ver los ajustes Porque algunos Es que yo creo que ya Quien no me va a creer Que está en definitiva esto Después de este partido de locos Ajustes Definitiva Los seis minutos no se han quedado guardados Porque los hemos cambiado al inicio del partido Si los hubiéramos cambiado aquí Se hubieran guardado Se acabó la temporada Ahí tenemos el anuncio Y ojo, ¿quién es el jugador de la Champions? ¿Roberto Firmino? Yo creo que esto es la bota de oro, ¿no? Champions League, Liverpool Vamos a ver cuántos goles ha marcado Roberto Firmino Cinco goles, tres asistencias Pues no, pues no Le han dado el balón de oro de la Champions League Llámalo como sea Pero el MVP de la Champions se le han dado a él Porque nosotros por goleadores Tenemos a Cristiano Ronaldo con siete Y no nos lo han dado Y hemos ganado la Champions con el de capitán Otro robo más Y dejamos el capítulo y la temporada aquí con esto Ofertas de trabajo Seguimos en el Manchester O nos vamos al Tottenham O volvemos al Barça O nos vamos al Madrid ¿Qué hacemos? Nos quedamos en el United Nos vamos al Barça de vuelta O nos vamos al Real Madrid Es una aventura bonita Por pasta tiene más pasta el Barça 193 El Real Madrid 188 ¿Cómo lo veis? Os lo dejo en vuestras manos ¿Qué preferís? Ponedlo en los comentarios Lo veremos todo En el próximo capítulo Junto el estreno en la Eurocopa Ah, por cierto, por cierto Antes de irme Os voy a enseñar la fase de grupos Que no la visteis el otro día Y la tenemos por aquí Tenemos a Inglaterra En la fase de grupos está Gales Con su Gareth Bale Pero yo creo que es muy factible pasar de grupo Luego está en este grupo Francia y Portugal Hungría, Austria, bueno Bélgica, Polonia, Turquía, Escocia Y el grupo A Alemania, Holanda, Rumanía y Eslovenia Próximo capítulo empieza la Eurocopa Nos vemos 100.000 likes Chao, chao